Edo Caroe, arroba Edo Caroe Mago Edo Carone Bueno, a partir con algo decoroso, sutil Con un tipo que se despierta, se despierta en la mañana Y bueno, tenía nada más que hacer Juan decidió ir a confesarse Como esas típicas mañanas que uno se despierta ¿Qué voy a hacer? Me voy a confesar Voy a confesar, voy a ir a la iglesia, voy a ir a confesar Entonces Juan llega a la iglesia Hizo la fila ahí para el confesionario Esperaba su turno, Juan, tranquilito Juan quería confesarse, lo único que quería era confesarse Está esperando ahí Hasta que le toca su turno Se arrodilla Y el cura dentro del confesionario le dice Hijo mío, tengo un problema ¿Qué pasa, padre? Pues que me cago ¿Pero cómo, padre? Me estoy cagando, Juan, me estoy cagando aquí mismo Pero padre, ¿qué quiere que me estoy cagando, Juan? Te estoy diciendo que me estoy haciendo caca aquí mismo, Juan, en el confesionario, Juan Pero padre, ¿cómo lo puedo ayudar? Yo no sé Está bueno Quédate tú aquí confesando a la gente, Juan, mientras yo voy a cagar, Juan Pero es que padre, Juan, me estoy cagando aquí mismo, Juan Te tenés que pasar acá al confesionario y yo me voy, Juan, a cagar y tú te quedás ahí acá Ya está Está padre, Juan, pero es que yo no sé No sé Las penitencias no me las sé No te preocupes, Juan, está todo aquí en una lista Aquí en la pared, mira, tú puedes ver, está toda la lista Con las penitencias ¿Sí? Enumerá, una por una, todas las penitencias ahí por ahí, aquí están Bueno, padre, porque tendría que leerla, me estoy cagando, Juan, pásate más acá, Juan Se fue el cura Se metió al confesionario Nervioso Empieza a pasar la gente Va a ser el primero Padre Hijo mío, dígame Eh, sabe que vengo a confesarme porque ayer le robé los ahorros a mi nana Le robaste los ahorros Eh, robo, 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 robo Tranquilo, hijo mío, son tres de María y cuatro Padre Nuestro Ah, perfecto, listo Bueno, contento, me empezó a agarrar la maña, Juan Pasa otra persona, sabe Padre, ayer cometí un grave error, sabe que Le pegué a mi mujer, Pablo Chile, no, perdón Le pegaste a tu mujer Le pegaste a tu mujer, Juan Violencia intrafamiliar, bueno, violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar Son tres de María, nada más que eso ¿En serio? Sí, listo Juan, estaba feliz, Juan Padre todavía cagando, Juan, todavía no llegaba Normalmente llega una niña, bonita, un adolescente Me dice, padre, he pecado Ayer, tuve sexo anal con mi pololo Anal O sea, por el, por el chiquillo, digamos Sí, padre, por el, por el, por el nudo de globo Sí, padre Por el nariz de King Kong Sí, padre, ahí, por ahí Sí, padre, por ahí Me siento mal, creo que pequé Tuve sexo anal con mi pololo ¿Qué puedo hacer? Ay, tranquila, tranquila No pasa nada, vamos a ver Sexo anal, sexo anal, sexo anal, sexo anal, sexo anal No estaba, no estaba, no estaba la penitencia para sexo anal Usted, güey, no sabía que hacer, un sexo anal, sexo anal No estaba, güey, no estaba, no estaba Tranquila, justo, justo iba pasando el monaguillo por ahí Ya Bastante, estaba pasando el monaguillo Y le dice, cabro, oye, cabro Oye, ayúdame ¿Cuánto al cura por el sexo anal? No está, no sé, a mí me dan una bebida y un chocman ¡Gracias!